¡Vivir sano! Ana Paula Domínguez. Muchas gracias. Pues les platico que el pasado 14 de noviembre fue el Día Mundial de la Diabetes. Un mes y una fecha importante para tener una concientización global sobre este grave problema de salud. Según cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, hoy 9.2% de los mexicanos, es decir, más de 6 millones de personas, han sido diagnosticados con diabetes. Al hablar sobre el tema de la diabetes, es interesante reflexionar sobre la prevención del problema. En un estudio realizado por The New England Journal of Medicine, se encontró que las personas con mayor riesgo a contraer diabetes tipo 2 podían reducir el riesgo si bajaban de peso, realizaban ejercicio, practicaban yoga y adoptaban un estilo de vida saludable. Para los pacientes que ya la padecen, además del tratamiento sugerido por su médico y bajo expreso consentimiento del mismo, se sugiere reducir el estrés en la vida para que así puedan mejorar los niveles de glucosa. Porque resulta que cuando estamos estresados, secretamos más hormonas como adrenalina y cortisona y esto afecta el nivel de azúcar. Algunas herramientas para disminuir el estrés son practicar yoga. La práctica de esta disciplina milenaria de la India puede ayudarte mucho a relajarte. Sin embargo, no todos los tipos de yoga son recomendados para alguien que padece diabetes. Se recomienda la práctica de estilos de yoga suaves como el Hatha Yoga, el Yoga Restaurativo, el Yoga Kundalini o el Shivananda Yoga. Para mayor referencia, puedes consultar el directorio del Instituto Mexicano de Yoga en su sitio de internet yoga.mx. Practicar la meditación. Meditar es esencial para mantener la calma y meditar es estar presente con lo que nos pasa en cada momento de la vida. Cuando te sientas tenso, encuentra un lugar en donde puedas sentarte derecho y cerrar tus ojos. Inclusive, puedes poner atención cuando vas manejando en las sensaciones corporales. Observa cómo entra y sale el aire por las fosas nasales. Siente el peso de tu cuerpo, relaja los hombros, siente la sensación de los sonidos, el aire que toca la piel de tu rostro y la luz que pasa a través de tus ojos. Si te desconcentras y empiezas a pensar mucho, regresas tu atención a la respiración. Puedes continuar así diariamente también en tu casa antes de dormir o al despertar. La respiración rítmica es muy importante porque puede ayudarte a reducir el estrés. Se recomienda inhalar y contar 10 tiempos, retener 2 segundos la respiración y exhalar muy lentamente en 10 tiempos. Y puedes continuar con este ejercicio de 3 a 11 minutos y vas a sentir cómo te sientes mucho más equilibrado. Caminar es muy importante. Regálate 30 minutos diarios para salir al parque y caminar. Siente tus pies a cada paso que das y observa tu respiración y el sudor que se genera. Caminar en conciencia te va a ayudar a dormir mejor y a liberar el estrés acumulado durante el día. Reflexiona. Acepta la vida tal y como es con la intención y acción más elevada de tener una vida plena y feliz. Hasta aquí mi colaboración del día de hoy. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.